El bencena ya te he dicho lo que es, ¿no? 6 carbonos No, pero 6 carbonos con doble enlace, si no, si no, si no ¿Vale? Y cada uno, pues le falta uno Eso es el bencena Que tú lo puedes dibujar así O así Que ya cada uno tiene su gusto del bencena ¿Vale? Y lo han dibujado con las carreritas Por bencena puede tener radicales Se dibuja así y aunque tenga radicales Ya se supone que se ha quitado el hidrógeno Para enchufarle aquí lo que tú quieras ¿Vale? ¿Borra? Ahora, pero, que estoy dibujando aquello Entonces lo veis muy facilito Lo veis un poco más aplicado Está Por ejemplo Por el 1-etil 2-metil Bencena ¿Vale? Esto se nombra por la letra Primero se pone la E Ya está Pero hay un nombramiento especial Que es el siguiente Orto Meta Meta Entonces cuando tienes dos radicales Estás hablando algo, eh Ya Dos radicales Si están en el 1 y en el 2 se pone orto Y están en el 1 y en el 3 se pone meta Y están en el 1 y en el 4 se pone para Ok Y te ahorras de poner 1, 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 Este sería, por ejemplo, el Orto Etil Metilbencero Solo cuando tienen dos Cuando tienen tres Pues ya tengo que poner todos los números Pues yo pongo 1, 2, 4 Trimetilbencero Me lo tengo que tragar Espera, ¿ya buscamos tus dos radicales? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Allí ¿Aquí? Porque dos radicales Pues cuando tiene dos radicales Se usa esta anotación Cuando tiene tres, no Si yo te pongo 1, 2, 4 Trimetilbencero Te lo tragas Es que pone esto 1, 3 y 4 No, 1, 2 y 4 Te voy a pegar la mano de nada ¿Qué te lo hago?